Hay muchos sonidos que muchos productores entran en sus mezclas y te quedas, ¿cómo? ¿Qué es eso acá para empezar? ¿Qué es eso? ¿Cuándo? ¿Qué imaginación? Y pero al final de cuentas, si se los quita, su producción es como que vacía, pues. Es como que el plus que le da cada productor a su producción. Como lo que hace Quincy Jones. Como lo que hace Quincy Jones. Se agarra detallitos y de repente te suena en un momento de la canción algo aquí al oído derecho y dices tú, ¿eh? ¿Y eso qué? Volteas a la derecha hasta acá. ¿Dónde está? Que ahorita hacen mucho eso con el 8D. Con el 8D. Sí, que de repente escuchas al artista ya, güey, un sonido ya. Se vuelve contraproducente. ¿Por qué? ¿Tú lo has intentado? Sí, lo he hecho. Sí, lo he hecho. De hecho, tengo tres canciones. No 8D como tal, sino 3D. Pero en la mezcla hay que saber jugar con la mezcla. Porque el 8D mete unas ecualizaciones que ensucian a otras ecualizaciones. Los que saben de mezcla, por ejemplo, si yo tengo un bajo, una batería y una guitarra, pues el bajo tiene las frecuencias de 50 Hz hacia abajo. La guitarra de 50 Hz hacia arriba, no tan arriba. Y la batería está como que en las tres frecuencias. Estas tres frecuencias las tengo que equilibrar para que no me suene, por ejemplo, mucho el bombo de la batería. Para que se interpreten bien todos los sonidos. Ajá, sí, porque al final de cuentas en una mezcla lo que tienes que hacer es que cada instrumento suene claro. Sí, y estos interfieren en el 8D que entra ahí, por ejemplo. Por ejemplo, hay unas frecuencias entre los 3000 a 6000. Por ejemplo, tú lo escuchas acá, pero lo que hace es una simulación de una sala. Y las salas tienen frecuencias que no escuchamos, pero al ser grabadas sí son perceptibles, pues. Y ahí es donde ensucia. Por ejemplo, si yo... A mí me pasó tener que solucionar esto, una canción, porque yo grabo mis guitarras estéreo. Sí. A dos micrófonos. Que es en un canal, ¿no? No, estéreo. Ajá. No, a dos micrófonos. Ah, no. Sí, mono es el otro. Sí, mono es el otro. Sí, este, perdón, perdón. A dos micrófonos. Sí. Y las... Pongo un micrófono izquierda y otro a la derecha. Pero que el canal principal lo divido en... 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 Hago un estéreo falso. Para que me quede como de fondo y aparte se escuche como que la guitarra acá a los lados. Y, por ejemplo, batallé porque quería grabar la voz y que se escuchara así como que envolvente. Como con reverb acá. Como con reverb. Entonces, no lo conseguía, no lo lograba con puro reverb. Y me descargo un plugin que es de isótopia. Creo que se llama la marca. Gran marca. Gran marca. Calidad, precio, pa. Lo craqueé. No lo hago. Bienvenido al tercer mundo, isotope. Ya no puedo craquear nada. Sí, no, no. No, no. Aquí no al crack. Aguanta. Todo con medida. Todo con medida. Y empiezo a trabajar con ese plugin y me doy cuenta que... Que sí me estaba dando lo que yo quería. Pero que me estaba saturando la mezcla. Y es ahí donde empecé a jugar con todos mis paquetitos de plugins. Hasta que llegué a un punto donde decir... Suena muy chilo. Pero es una tremenda chinga. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a resolver ese problema? Una semana. Una semana. Ese problema más. Pero o sea, es estar checando que, por ejemplo... Moviendo todos los días de que hay alguna madrecita. Por ejemplo... Pues... He trabajado y en el home studio hasta nueve y diez horas seguidas. No mames. ¿Qué es BTS? No, 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 no. Pues me centro mucho. Pues a veces quiero terminar rápido. Sí, sí. Te entra la energía acá de Ken Rush. Oye, por ejemplo, grabé el viernes. Y el viernes saco el avance del sábado. Para tener el sábado libre. Sí, güey. Y el sábado en la mañana me despierto. A sacar otro avance. Para tener avance. Para el lunes. Y el lunes me despierto. Soy yo, güey. Soy yo con el podcast. A huevo, a huevo. Sí, sí. Tienes que organizarte, la neta. Hay que organizarlo. Y así lo hago. Pero a veces que te ha pasado. En edición que te engranas. Sí. Que te engranas y no hay vuelta atrás. Sí. Dices, esto ya lo empecé y lo quiero terminar. Porque qué voy a hacer el otro día. Sí, el sábado también estaba comentando eso. Cuando vino que le tocó que un beat estaba mal ecualizado. Y no se... No podía resolverlo. Pues con la pura voz del RDGO. Está bien feo. Y pues no, güey. Ahí se estuvo, engranó. Y él es también pues de que... Si ya encontró el problema, pues ya tiene que soltar esa. Si no, no puede pasar a la otra. Oye, y pasa con muchos beats de YouTube. Sí. Sí. Con muchos beats de YouTube. Y es plan con maña, güey. Lo mezclan como beat. Ok. Lo mezclan como pista sin voz, pues. O sea, para que ya quedó así, pues. Como karaoke. Ajá, como karaoke. Ya nadie lo va a grabar. Porque al momento de grabarlo, te das cuenta que la ecualización está de la chingada. Y que tienes que ecualizarlo. Y cortar frecuencias para que puedas tener presencia. Sí, sí me pasa, la neta. Yo a veces meto de que hubo una pista. Por hobby, pues. De que, ah, quiero cantar esta. La meto y me grabo. Y yo de que, qué pedo. Porque escucho tan culero. La pista sola se escucha bien bonito. Pero la mezcla con la voz y se escucha bien culero. O no, ni mezcla. O sea, que nomás unidas, güey. No se nota presencia ni una ni la otra. Y es como que a la madre. Qué malo, la neta. Es la magia de la ecualización. 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 Es la magia de la ecualización.